Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Te siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo más Te hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengan paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Ya no llores Atochi Y tú tampoco el calor El tiempo y la distancia Me dirá todo Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti nada siento O, oh, 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 oh Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor 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 Música Mi dolor se hace más grande cuando te veo y no te puedo hablar Tu soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Ahora sí Juan Campos Muñoz Mi soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Sufre, sufre mi calor Sufre, sufre mi calor Porque es cosa buena Ahora es esa noche hombre Que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor ¿Hasta cuándo seguiré con mi dolor? Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Y nos vamos pa' la Bea Tarma, la perla de los Andes ¡Ese pizarrito! Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida, mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida, mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida, mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida, mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa Y vuelve nuevamente Chacalón y la nueva crema Y se llama María, María Teresa Quiero que escuches mi amor, que triste sea en esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste sea en esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Te dará por tu mejilla una lágrima de amor en tu vida Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Ya no llores, Juan Campos Quiero que escuches mi amor, que triste sea en esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste sea en esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Te dará por tu mejilla una lágrima de amor en tu vida Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si el amor se va, otro vendrá Nos dará por tu mejilla una lágrima de amor en tu vida Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Y luego te arrepentirás de ese amor que le aprecias un día Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos te canta Chacalón y la nueva crema Ataca, ataca mis hombres Soy muchacho provinciano me levanto bien temprano para ir con mis hermanos a trabajar no tengo padre ni madre ni me brote ni me lares solo tengo la esperanza de progresar busco una nueva vida en esta ciudad donde todo es dinero y hay maldad con la ayuda de Dios sé que tu pareces y junto a ti mi amor te feliz seré feliz seré oh 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 feliz seré oh 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 busco una nueva vida en esta ciudad donde todo es dinero y hay maldad con la ayuda de Dios sé que triunfaré y junto a ti mi amor te feliz seré soy muchacho provinciano me levanto bien temprano para ir con mis hermanos a trabajar no tengo padre ni madre ni perroca ni me ladre solo tengo la esperanza ay 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 de progresar ay 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 Y junto a ti mi amor feliz seré, feliz seré Oh, 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 feliz seré Y ahora sí viene el llanto de los niños De Juan Carlos y José María y toda la Nueva Crema Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre Junto a mi familia vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacer a la mar, nada sabe Y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó Porque el señor es en los fuentes Y que será de nuestro hogar Y ahora sí nos vamos al señor de Muruguay de Tarma Mi padre Alejandro Navarro Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre Junto a mi familia vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacer a la mar, nada sabe Y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó Porque el señor, ese no fue Y quien será de nuestro hogar Y con lágrimas en los ojos voy buscando a mi padre Y a mi madre y a mi rebanito que mi pueblito dejé En el rincón de nuestro Perú Una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó Porque el señor, ese no fue Y quien será de nuestro hogar Ya no llores, ya no llores Oye, panamito Porque yo sufro y me emborracho por ella Por ella, por ella, por ella Por la maldita, botella Ahora sí, sacoche, y tú también voy, José María Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y de gran se empezó cuando yo la conocí Y por eso es que te necesito Solo a ti como sediento necesito el agua Y la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Que se quive Ya no suces Ya no llores Oye, Rodolfo Gabriela Vamos a la decente Oye, chichas Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y de gran se empezó cuando yo la conocí Es por eso es que te necesito Solo a ti como sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo 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 por ella Solo por ella Solo por ella Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Y a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce El mundo en que vivimos Ya no llores, compadre Alejandro Navarro, hombre Tienes que pedir un poco No pede como loco Recibe lo que te dan Que cosas también no habrá Nadie, nadie conoce El mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que veces son caprichosas Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que veces son caprichosas La vida tiene sus cosas Nadie, nadie conoce el mundo La vida tiene sus cosas Que veces son caprichosas Nadie, nadie conoce El mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo Nadie, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo Nadie, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas que a veces son caprichosas, nadie conoce el mundo, nadie conoce Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni lo que a mí me lave Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré Feliz seré Feliz seré Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor, feliz seré Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor, feliz seré 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 Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa, porque eres mi vida y mi adoración Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí, de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, te siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti nada siento Oh, 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 ya no puedo más Y hacer daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengan paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí, de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor, te siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti nada siento Oh, 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 ya no puedo más Y hacer daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Y hacer daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Música Mi dolor se hace más grande cuando te veo y no te puedo hablar Tu soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Ahora sí Juan Campos Muñoz Mi soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Sufre, sufre mi calor Porque es cosa buena Ahora es esa noche, hombre Que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Que no pude darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Y vuelve nuevamente el chacalón y la nueva crema Y vuelve nuevamente el chacalón y la nueva crema Y vuelve nuevamente el chacalón y la nueva crema Ya no llores Juan Campos Quiero que escuches mi amor que triste suena esta canción Triste como aquel ayer que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor que triste suena esta canción Triste como aquel ayer que solo dejaste mi amor Lo dará por tu elegir una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás de ese amor que no apreciaste un día Y muy tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si el amor se va, otro vendrá Y muy tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Lo dará por tu elegir una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás de ese amor que no aprecias un día Lo dará por tu elegir una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás de ese amor que no aprecias un día